Bienvenidos a todos a este nuevo video en donde el día de hoy estamos abriendo una nueva sección de temáticas en el canal abriendo algunas de mis escenas simplemente para que ustedes conozcan el procedimiento de iluminación, textura, modelado y demás cosas simplemente para que aprendan cada vez más en este canal tendremos esta escena para abrirla y que ustedes vean que tanto le hicimos así que empecemos con este video entonces, revisemos el 3D Max con la escena, en este caso de una catedral que pueden ver que tiene un modelado bastante avanzado, bastante complejo les iré explicando como se hizo y como se puso absolutamente todo vamos a minimizar estas herramientas que tenemos aquí y vamos a ver el escenario en general que tanta información tiene pueden ver que la catedral es el elemento principal con alguna decoración y contexto con edificios aledaños que serían estos, árboles de otoño y básicamente sería todo lo que hay en esta escena tenemos únicamente una cámara esta cámara tiene un field of view de 70 grados de ángulo pueden ver que aquí en vista top tenemos 70 grados abierta tenemos también el deep of field deep of field es simplemente para desenfocar el background, el contexto de los edificios aledaños y tenemos el automatic vertical tilt para que no se distorsione la imagen y todas las líneas verticales sean verticales y no en diagonales o chuecas igual eso sería todo por la cámara tenemos esta geometría que pesa 29 millones de polilíneas con todo el elemento en full mesh para que no pese la escena yo lo que hice fue hacerlo todo proxy toda la vegetación por ejemplo esta nada más le puse con la proxy point cloud y vean como se va a ir reduciendo poco a poco 25, 16 13 y así hasta no tener casi peso esto depende mucho de que computadora tengan ustedes porque se les puede llegar a trabar al momento de querer mover algo lo voy a dejar ahorita en 9 millones o simplemente yo lo puedo bajar más haciendo point cloud todo hasta 8 millones entonces pueden ver que todo esto la superficie es un modelo sumamente básico son puras líneas aquí hice un par de elementos de área verde aquí no le puse área verde porque no se va a ver está la catedral de por medio pero fíjense como yo tengo de hecho diferentes tipos de climas el cual yo tengo ahorita un cielo rojo tengo uno de día uno más o menos nublado y otro también un overcast en donde básicamente el sol yo lo puedo apagar ya que le puse un corona sky en esta parte para generar algunas sombras y algunos atractivos en esta escena ahora que HDRI se ocupe en la tecla M yo tengo estos cuatro son tres porque estos dos se repiten son el mismo solamente con diferentes parámetros por ejemplo el primero es un Kiara 7 late afternoon y aquí simplemente busqué Polyheaven este que se llama Kiara 7 en donde pueden ver que es como un golden hour el sol es sumamente despejado y lo pueden bajar en 2K para pruebas yo lo bajé en 16K porque ya es la escena final también pueden ver que hay otras opciones pero fíjense aquí yo lo voy a abrir el interactivo le voy a poner el Kiara tenemos como tal este tipo de iluminación que simplemente se fue haciendo con un corona color correct una rotación de 300 grados y en el corona color correct en pocas palabras no le moví nada tal cual como estaba el HDRI se lo dejé no le toqué ningún valor en cambio al cielo rojo que sería este elemento yo le voy a prender el sol para que se vean estos rayos estas sombras este elemento es el que más me gustó porque este HDRI de hecho no está en Polyheaven lo pueden encontrar en HDRI Skies punto com es el 225 me parece está por aquí abajo 225 225 este mero este paga la resolución alta pero estos pueden descargar la resolución gratuita en 2K y me parece que está en 5K simplemente crean una cuenta y lo pueden descargar sin ningún problema yo de hecho no lo pagué es la versión en 5K que sería básicamente este está rotado de una manera de 150 grados y aquí sí que le fui moviendo algunas cosas la exposición en 3 en gama 0.7 saturación para hacerse un poco más rojizo y a su vez un poco más oscuro con el gama aquí el tone mapping como fue hecho le moví en algunos valores por ejemplo el exposure estaba en 0 le puedo dar 1, 2, 3 le dice 0.5 el highlight con 3 bueno aquí le puedo dar un 2 le puedo dar un 10 y va a ir apagando este cielo cada vez más el white balance no viene necesario tocárselo pero fíjense que es para hacerlo o más frío o más cálido la escena en general tenemos el filmic shadow que es para hacer más fuertes las sombras en general y el filmic highlights es una continuación para apagar este este cielo el filtro que ocupé que es muy importante es el Kim Amblin Graphic 03 en una opacidad de 0.65 vean como hace un notable 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 cambio en el resultado final de este render con un simple filtro tal cual nos puede llegar una un detalle muy realista aviva las texturas de iluminación todo y el bloom and glare bueno simplemente es este halo de luz en el sol es la única iluminación que tenemos aquí esta fue la escena más más bonita pero también tenemos estas escenas que son de clima nublado estas simplemente son el Cedar Bridge y aquí les doy un consejo sumamente valioso que este HDRI aparte de que es gratis es de los mejores que pueden encontrar para una escena exterior o una escena interior simplemente perfecto para cualquier situación vamos a ver como está calibrado este HDRI una rotación de 100% bueno más bien 100 grados tenemos también en gama no lo vemos absolutamente nada sino en saturación lo hice un poquito más oscuro que sería este un poquito más grisáceo pero sin embargo este que es un poco más azulado es exactamente el mismo HDRI sin embargo tiene diferentes parámetros en el Corona Color Correct recuerden que el Corona Color Correct es para calibrar y ajustar el HDRI hacerlo más oscuro más saturado y demás cosas aquí saturación le puse el cielo un poquito más azul en gama le bajé para que las nubes fueran un poquito más grises y el cielo fuera un poquito más blanco y en Exposure le fui bajando un poquito para notar esta diferencia de tonalidades esos son los HDRI es la iluminación general que puse simplemente algunas opciones estas opciones se hacen con el Light Mix por medio de este botón yo puedo hacer en esta ocasión cuatro renders en uno se renderiza este render y ya tengo cuatro opciones diferentes y bueno puedo apagar y ocultar el Corona Sky que si ustedes quieren ver los parámetros yo lo tengo en una intensidad de 0.1 y en Size 1 ahora estos árboles estos árboles son de una gran gran calidad y un secreto es que son totalmente gratis totalmente gratis bebidas bombillos gratis les voy a mostrar porque yo no gasté ni un solo centavo en esta escena lo que voy a hacer es irme a Max3 y aquí tenemos por mucho la mejor página para descargar vegetación 3D y lo mejor lo mejor de todo es que cada paquete tiene una prueba gratuita para que tú la descargues y pruebes si decides comprarlo o no aquí tienen más de 94 modelos que pueden descargar simplemente si yo quisiera este por ejemplo el modelo 94 yo aquí tengo una opción de Free Sample High Poly simplemente le doy click y se va a empezar a descargar por ejemplo el elemento que yo usé fue este fue este que tengo aquí abierto en donde es totalmente gratuito fíjense como tenemos diferentes tipos de árboles que simplemente hay que importarlos a la escena y listo ya van a tener un árbol tremendamente realista en sus escenas que pueden ver que son varios varios modelos aquí son únicamente una creo que es la mitad las cuales he descargado de esta página simplemente se registran y descargan como locos así es como funciona esta plataforma que la recomiendo sumamente en sus futuros proyectos ahora vamos a la parte más más importante que sería la catedral como fue hecha pueden ver que el modelado es eh bastante avanzado es muy muy avanzado y claramente yo lo modelé ay ajá eh bueno mentira yo no lo modelé jamás podría hacer algo así esto requiere horas horas quizás hasta días de modelarlo y simplemente es un dolor de cabeza porque yo no eh soy experto en modelado 3D de ese tipo de edificios vean nada más cuánta calidad y cuánto diseño tiene ¿no? la catedral en donde bueno ahí les va el truco simplemente lo que hice fue buscarla en internet para ser específicos en cgtrader.com en search busqué Notre Dame me fui aquí y esta página es tanto de modelos paga como gratuitos yo evidentemente no compré un modelo de 150 dólares me fui a gratis free y aquí tenemos al jorobadito de Notre Dame y listo una vez en free pueden ver que este modelo está horrible este está muy bien este no tiene nada que ver horrible horrible y oh sorpresa estos son uno de los pequeños tesoros que podemos encontrar de vez en cuando totalmente gratuitos en las páginas de internet de modelos 3D vean como inclusive tiene 6 modelos diferentes que si ustedes quieren descárguenlos este es el mismo que yo tengo en la escena ya vieron la que ya tiene también diferentes edificios históricos en bueno varios de varios países simplemente asombroso lo que hice fue iniciar la sesión descargarlo importarlo y ponerle algunas texturas ahora vámonos que las texturas que es la parte más importante al momento de hacer un render aquí podemos ver que tenemos texturas relativamente buenas de una calidad relativamente realista pienso yo lo que hice fue descargarlas de Quixel Bridge en esta ocasión yo tengo aquí mi librería personal le voy a poner únicamente en surfaces que son texturas y de hecho pueden ver todas las texturas que he descargado una de ellas es esta cobblestone floor en donde yo le hago un zoom fíjense la calidad las hojas la imperfección el moho creciendo entre cada cada pieza y también esta dirty stone tiles igual son asombroso simplemente con un click se importan y listo no tiene más ciencia tenemos una inmensa cantidad de bloques y texturas que podemos utilizar en esta en el trimax en general no solamente en esta escena la estatua la busqué en sketchup pueden ver que inclusive yo puedo llegar a engañar esto está flotando pero no me importa porque en la cámara que tengo que es la que me preocupa simplemente no se ve debido a este muro de contención que de igual manera yo lo descargué en quixel que sería antes se los enseño sería este este modelo que es fotoscaneado simplemente lo compras y listo yo ya tengo una membresía así que es bueno relativamente sencillo de utilizar y por ejemplo las farolas busqué entry sky de igual manera totalmente gratuitos aquí se los voy a mostrar y serían estas farolas aquí pueden ver que únicamente utilice los barandales y la farola fue esta los dos bloques gratuitos simplemente para darle mayor contexto y mayor detalle a estos elementos de la catedral y estos edificios son módulos de quixel en donde se los vuelvo a enseñar yo me voy a historical por ejemplo o me parece que es building vean como simplemente te dan los bloques para que tú veas armando un nivel dos niveles tres niveles y demás esta es una escena relativamente básica una vez que lo ven que lo analizan y bueno eso fue abriendo esta escena no sé cómo llamarle a este tipo de videos si tienen alguna sugerencia déjale en los comentarios suscríbanse si quieren más tipos de abriendo escenas de mis proyectos personales si les gustó si les ayudó por favor denle like compártelo y nos vemos en el siguiente video hasta luego abriendo escenas abriendo escenas